Con permiso señor presidente. Bien, continuando con este despliegue en el territorio nacional de las cuatro fuerzas, Sedena o Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Adelante, por favor. Veremos la seguridad de instalaciones estratégicas. En estas se da la seguridad a diferentes instalaciones estratégicas del país, a seguridad a presas, fuerzas de reacción para responder a las contingencias que tienen las instalaciones estratégicas, resguardar aidas sensibles de las mismas, puestos militares de seguridad y mediaciones de estas instalaciones, patrullajes llenos y nocturnos. Aquí estamos empleando en este mes 9.318 elementos. Adelante, por favor. En operaciones del combate ilícito al combustible, tenemos seguridad a instalaciones de Pemex, seguridad a ductos y vigilancia aérea de instalaciones y de ductos. Aquí estamos empleando durante este mes 2.773 hombres. La que sigue, por favor. En erradicación de plantillos. Aquí en la erradicación estamos empleando 4.646 hombres para reconocimientos aéreos y terrestres en estas áreas donde tenemos identificados estos plantillos. Operaciones terrestres de erradicación de nervantes, fumigación aérea de estos plantillos, la localización y destrucción de pistas de aterrizaje, la localización también de laboratorios de drogas sintéticas, destacamentos de vigilancia en aeropuertos, puestos de control y seguridad para evitar el trasiego de drogas a través de nuestro territorio. La que sigue, por favor. En el plan Migrante de Frontera Norte y Sur, 8.809 hombres que están realizando actividades de rescate humanitario, puestos de control migratorio, también en puestos militares de seguridad, con equipo de inspección intrusiva para localizar a personal de migrantes que llevan ocultos en diferente tipo de vehículos, cocinas comunitarias y móviles para apoyar en este rescate humanitario al Instituto Nacional de Migración, la atención médica de urgencia y el control fronterizo, fluvial y marítimo. Adelante, por favor. En el plan DN-III, plan Marina y plan Guardia Nacional, en este mes se han empleado 3.542 hombres realizando el apoyo y atención a familias, seguridad y vigilancia de áreas afectadas, la administración de albergues, desasolve, células de intendencia y cocinas comunitarias que se establecen en los albergues, auxilios durante accidentes aéreos y terrestres, el combate a incendios forestales y urbanos, atención a emergencias de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. Adelante, por favor. Bien, ahorita vamos a ver los resultados que tenemos durante este mes. Estos resultados son lo que se ha hecho, el esfuerzo que han hecho las cuatro fuerzas, Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Aquí están conjugados todos los resultados. Son los resultados del Estado mexicano, de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Y aquí vamos a observar lo del mes. Aquí tenemos en las gráficas, en todas, desde enero hasta septiembre, lo que llevamos de septiembre. Estos son 185.392 kilogramos de marihuana. En agosto, que correspondería al mes que estamos informando, serían 11.255 kilogramos. Y lo que llevamos del mes, 1.136 kilogramos. En cocaína, 20.069 kilogramos asegurados. Aquí tenemos el mes anterior, agosto, 5.931. Y lo que va del mes de septiembre, 1.965 kilogramos. En heroína, tenemos 315 kilogramos asegurados. 40 en agosto, 14 en septiembre. En goma de opio, 260 kilogramos, 25 en medio agosto. En lo que va del mes, no hemos asegurado goma de opio. En metanfetaminas, 19.179. En lo que va del año, 2.492 kilogramos. En agosto, 2.808 kilogramos en lo que va de septiembre. En fentanilo, 1.040 kilogramos de fentanilo en lo que va del año, 361 kilogramos en agosto, 4 kilogramos en septiembre. Aquí abajo tenemos una comparación en lo que es de enero al 16 de septiembre del año 19 y lo que llevamos de este 2020. Y aquí pueden observar marihuana, 142.181 kilogramos. Lo que va del 2020 en el mismo periodo, 185.392. Tenemos una diferencia de un 30% más de lo que se hizo el año pasado. En cocaína, de igual manera, 13.766 kilogramos en el 19, 20.069 kilogramos en el 20, una diferencia de 46% más. En heroína, 347 kilogramos en el 19, 315 en el 20, un 9% por abajo del 19. En goma de opio, 77 kilogramos en el 20, en lo que va del 2020, 260 kilogramos, 238% más asegurado. En metanfetaminas, tenemos un 32.8% más. En el 19, tuvimos 12.822 kilogramos. En el 2020, 19.079. En fentanilo, aquí la diferencia es importante. En el 19, tuvimos 184 kilogramos de fentanilo asegurado. Y en lo que va, o en este año, en el 2020, 1.040 kilogramos de fentanilo. 465% por arriba de lo que hicimos en el 2019. Por favor, si se van al vínculo ahí en fentanilo. Aquí queremos recordar sobre este fentanilo. Es un analgésico opioide de origen sintético, 100 veces más potente que la morfina, 50 veces más potente que la heroína. Hay tres presentaciones, el polvo, las pastillas y las ampolletas. Esto es lo que hemos asegurado aquí en el territorio nacional. No hemos asegurado laboratorios de fentanilo. Hemos asegurado laboratorios donde se hacen las tabletas. Y ahorita lo vamos a ver. No se produce el fentanilo aquí en nuestro país. Aquí se conforman, llega el producto, la materia prima, el polvo. Y aquí se produce la tableta. Pero no se produce el fentanilo. Aquí, ¿por qué el tráfico del fentanilo es más redituable? Es sumamente adictivo por estas condiciones que tenemos aquí, la potencia que tiene. Requiere de una mínima inversión, un corto tiempo para su elaboración, altas ganancias en comparación con otras drogas. Ahorita lo vamos a ver aquí en el cuadro. Es fácil de ocultar y se mezcla con otro tipo de drogas por las presentaciones que puede tener. Aquí están los costos estimados. Lo que hemos visto, analizado, del costo de las drogas. Y aquí pueden ustedes observar. Aquí está el precio en dólares. Aquí está el precio en pesos. Un kilogramo de marihuana, 80 dólares. Un kilogramo de cocaína, 12 mil dólares. Un kilogramo de heroína, 35 mil dólares. Un kilogramo de goma, de opio, 2 mil 27 dólares. Un kilogramo de metanfetaminas, 14 mil 540 dólares. Un kilogramo de fentanilo, 400 mil dólares. 8 millones 394 mil pesos. Es lo que cuesta un kilogramo de fentanilo. De ahí que lo hace muy redituable esta droga. Una pastilla de fentanilo, 20 dólares, 419 pesos. Una ampolleta de 0.5 miligramos de fentanilo, que en media dosis, 10 dólares, casi 210 pesos. Bien, estas son las rutas internacionales del tráfico de fentanilo. ¿Por dónde llega el fentanilo? Bien, se tienen identificadas cinco rutas. De acuerdo a una evaluación nacional sobre drogas, desde 2017 hasta el 2019 se ha hecho este análisis. Y también un informe mundial sobre drogas 2020 de la UNODC. Es China hacia Alaska, China, Canadá, China, Estados Unidos. La que nos afecta son China, México e India, México. Llegan a nuestras costas en el Pacífico. Y aquí tenemos los puertos de entrada, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Y esta ruta es donde se hacen los aseguramientos de fentanilo. El movimiento del fentanilo va hacia el norte. Aquí tenemos en Sinaloa una área importante de generación de tabletas de fentanilo. Bueno, todos los puntos azules que ustedes observan son los aseguramientos. Es movimiento terrestre y movimiento aéreo de esta droga. Adelante, por favor. Aquí son los aseguramientos relevantes de este fentanilo. En el 10 de abril del 2019, 40 mil pastillas y tres máquinas tableteadoras. Aquí tenemos, esto es lo que existe en los laboratorios que hemos asegurado. Llega la materia prima, el fentanilo en polvo, y aquí producen las pastillas. El 31 de mayo del 2019 en Culiacán, 40 mil pastillas de fentanilo, dos máquinas tableteadoras. El 14 de agosto del año pasado en Culiacán, también dos mil pastillas y una máquina tableteadora. Aquí se localizó polvo y pastillas de fentanilo, pero no el material para elaborar este fentanilo. No hay. Hasta la fecha no se tiene ninguna evidencia de esta situación, de que se produzca aquí el fentanilo. No lo hay. Adelante, por favor. Bueno, regresamos a los aseguramientos. Estos son los aseguramientos de armas de fuego, 6 mil 511 en lo que va del año, 589 en agosto, 424 en septiembre, más de un millón de cartuchos, 70 mil 146 en agosto, 56 mil 926 en septiembre, cargadores, casi 21 mil cargadores, 1 mil 755 en agosto, 1 mil 190 en septiembre, 475 granadas, 17 en agosto, 125 en septiembre, los dólares americanos asegurados, más de 12 millones de dólares asegurados, 406 mil 621 en agosto, 261 mil 811 en septiembre, y más de 101 millones de pesos asegurados, casi 13 millones en agosto, 7 millones 352 mil en septiembre. Aquí están, y de igual manera, la comparación de enero a septiembre, de 19 con el 20, en armas de fuego, hemos asegurado 27% más de armas de fuego, en cartuchos un 71% más de armas de cartuchos, cargadores un 37% más, granadas un 47% más, dólares americanos un 56% más, moneda nacional un 422% más. Este es el trabajo de las cuatro fuerzas, como ya mencioné, adelante, por favor. Detenidos y aseguramientos, detenidos, 15 mil 554 en lo que va del año, 1 mil 55 en agosto, 906 en septiembre, 19 mil 3 vehículos terrestres asegurados, 1 mil 200 en agosto, 1 mil 261 en septiembre, 40 aeronaves, 4 en agosto, 7 en septiembre, 43 embarcaciones, 5 en agosto, 1 en septiembre, 36 laboratorios, estos son laboratorios de metanfetaminas, no laboratorios de fentanilo, que ya los vimos por aparte, 36, 2 en agosto, 4 en septiembre, 12 pistas de aterrizaje, 1 en agosto, 1 en septiembre, no hemos localizado. Estas son las comparaciones, detenidos, un 25% más de detenidos, en el 2020, 15 mil 554, y en el 19 tuvimos 12 mil 471. Vehículos terrestres, 12 mil 129 en el 19, 19 mil 3 en el 20, un 57% más de vehículos terrestres asegurados. Aeronaves, 32 en el 19, 40 en el 20, un 25% más. Embarcaciones, en el 19, 120, en el 20, 43, menos 64%. En laboratorios, 74 en el 19, 36 en el 20, es un 51% menos. En pistas, se localizaron 58 en el 19 y 12 en el 2020, menos 79%. Adelante, por favor. Estas son las erradicaciones de la marihuana y de la amapola. La marihuana y la amapola tienen un comportamiento, tienen un ciclo de producción. Esto es en base a la experiencia que se ha tenido del análisis de todo este proceso que lleva el cultivo de estos dos enervantes y el tráfico de ellos. Y aquí podemos ver que enero, febrero, marzo, abril y mayo es de amapola, lo verde es de marihuana. Y en esos meses hay un incremento. En junio, ya tenemos muy bajo la producción de estos enervantes. En julio, de igual manera. En agosto, empieza a subir. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Va tomando su incremento. Y en este mismo ciclo de producción también están los aseguramientos que hemos hecho o las destrucciones de los plantillos de enervantes. En enero, mil ciento ochenta y seis. En febrero, dos mil doscientos diecinueve. Dos mil sietecientos cincuenta y cinco en marzo. En abril, mil cuatrocientos ochenta y ocho. En mayo, mil quinientos noventa y tres. En junio, cuatrocientos cincuenta. En julio, ciento veinticuatro. Agosto, ciento veintiuno. Septiembre, ciento setenta y seis. Lleva el mismo comportamiento. Esto obedece también a las tropas que destinamos para hacer esta actividad. No es redituable incrementar las tropas en estos meses porque no hay la producción en el terreno de estos enervantes. Y aquí tenemos los resultados. En el dos mil diecinueve, mil doscientos veintitrés plantillos. En lo que va del veinte mil ochocientos tres, un cuarenta y dos por ciento más. En Amapola, diez mil sesenta plantillos. En la actualidad, en el dos mil veinte, en el dos mil novecientos cuarenta y tres, un menos dos por ciento. Creo que es todo. Es todo, señor presidente.